Hola. ¿Vas a la boda? ¿De mi hermana? Pues sí. ¿Y tu prometido? ¿Es él? Hola, soy Ben. Fui su rollete cuando os disteis un tiempo. Guau, eres un crío. Es un vuelo largo. ¿Quieres algo de primera clase? No, estoy bien de creatina y de inseguridad por micropene. No tengo nada micro. ¿Qué cojo? Es el capullo con el que salió B cuando lo dejó con Jonathan. No podría estar con alguien como él. La tía es un desastre. ¡Para! Nos van a arruinar la boda. Perdón. ¡Ben! Pero bueno. ¿Y esos dos? Salieron. Ella le partió el corazón. Ese tío no tiene corazón. No me jodas. ¡Niño, mira quién está aquí! ¿Quién es ese? Es mi ex, Jonathan. Mis padres intentan que volvamos juntos. Es como un hijo. Podríamos decirles que estamos juntos. ¿Qué? A mí me solucionaría el problema. A ti te gusta Margaret. Si ve que estás conmigo, qué ralo que no puede tener... Ni de coña vamos a convencerles de que nos gustamos. Aún pienso en la noche que pasamos juntos. ¡Cállate! No, en serio. Da igual cómo acabara. Fue bastante alucinante. ¿Convincente? Acepto. Cariño, aquí está. ¡Ay, no! Estoy con Ben. Pero, ¿es reciente o llevamos tiempo a escondidas? Dale. Que nos vean cariñosos. Permiso para poner la mano izquierda en tu nalga derecha. Concedido. No es una lámpara mágica. Bueno, pequeñín. ¿Será posible? Hay que currárselo más. ¿Qué detalles? ¿Qué vestir? No, no, no. ¿Qué más? ¿Es que no aprendes o qué? Fuck it's fine. Hazme un Titanic. ¿Nos miran? ¿Es lo del Titanic? Se acabó de funcionar. ¡Joder! ¿Tienes un lunar o algo en el culo? No. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me cago en la... ¡Usted es tú también! ¡Jona! Tu método es mejor que el mío. ¿Qué hacéis? ¿Qué haces tú? Fuck it, it's fine.